Bienvenidos a Mr. Einstein. ¿Estás listo para un viaje a través de las maravillas del mundo? Descubre la historia fascinante detrás de las 7 maravillas modernas en este emocionante video, desde la grandeza de la gran muralla china hasta la majestuosidad del Taj Mahal. Este recorrido te dejará sin aliento, quédate hasta el final para desvelar los secretos mejor guardados de estos monumentos. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las nuevas 7 maravillas del mundo. Un conjunto de estructuras que nos deja sin aliento con su grandeza y significado histórico. Desde la imponente gran muralla china hasta la enigmática Machu Picchu en Perú, estas maravillas son testimonios vivientes del ingenio humano a lo largo de los siglos. 1. Comenzamos nuestro viaje con la gran muralla china, una maravilla que se extiende a lo largo de 21.000 kilómetros y atraviesa más de 400 ciudades en el norte y centros de China. Pero, ¿sabías que esta muralla no es una estructura única y continua? En realidad, se compone de una serie de fortificaciones construidas en diferentes momentos de la historia de China, desde el siglo VIII a.C. hasta la dinastía Ming en el siglo XIV. Lo que la hace aún más sorprendente a la gran raya china es el ingenioso uso de materiales en su construcción, desde tierra apisonada y madera hasta mármol y ladrillos. Cada sección fue adaptada al terreno y a los recursos disponibles. Y aquí viene el toque especial. ¿Sabías que el mortero utilizado en la dinastía Ming contenía arroz pegajoso? Sí, así como lo oyes, ¡arroz! Este ingrediente secreto demostró ser tan duradero como el cemento moderno, manteniendo la muralla resistente durante siglos. Pero detrás de esta impresionante hazaña de ingeniería, también hay historias de sacrificio humano. Se estima que alrededor de 400 mil trabajadores perdieron la vida durante su construcción, enfrentándose a terrenos difíciles y largas jornadas de trabajo. Aún así, la gran muralla china sigue en pie, recibiendo a más de 10 millones de visitantes cada año. Dos, ahora nos trasladaremos a los picos de los Andes peruanos, donde se encuentra Machu Picchu, una ciudad misteriosa construida por los Incas en el siglo XV. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, este sitio histórico revela las impresionantes habilidades arquitectónicas de la civilización Inca. ¿Sabías que las piedras de granito utilizadas en su construcción se ensamblaron tan precisamente que ni siquiera cabe un trozo de papel entre ellas? Este meticuloso trabajo de cantería no sólo proporcionó resistencia a los terremotos, sino que también ha mantenido a Machu Picchu en pie durante siglos. La historia de Machu Picchu está envuelta en misterio. Aunque se cree que fue construida como una residencia real o un centro religioso, su abandono en el siglo XVI durante la conquista española la dejó oculta y olvidada durante siglos. Fue redescubierta en 1911 por el explorador Hiram Binkham, quien inicialmente la confundió con la ciudad perdida de Vilcabamba. Desde entonces, Machu Picchu se ha convertido en un destino turístico emblemático, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Tres, nuestro viaje por las maravillas del mundo nos lleva ahora a contemplar la majestuosidad de la Gran Pirámide de Giza, un monumento icónico que ha resistido el paso del tiempo durante más de 5.000 años. Situada en las orillas del río Nilo, esta maravilla antigua es uno de los logros más impresionantes de la antigua civilización egipcia. Construida en sólo 27 años, la Gran Pirámide de Giza originalmente alcanzaba una altura de 146.5 metros y estaba compuesta por 2.3 millones de bloques de piedra. Pero lo más asombroso es la precisión con la que fueron ensamblados estos bloques, tan perfectamente alineados que no se puede insertar ni siquiera un trozo de papel entre ellos. Esta técnica de construcción, junto con el uso de materiales duraderos, ha permitido que la pirámide sobreviva a milenios de historia y se convierta en un símbolo perdurable de la grandeza egipcia. Sin embargo, el misterio que rodea a la Gran Pirámide de Giza va más allá de su impresionante arquitectura. A lo largo de los siglos ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones sobre su propósito original y la forma en la que fue construida, desde hipótesis sobre la intervención extraterrestre, hasta teorías más terrenales, como la utilización de rampas y mano de obra humana. El enigma de la Gran Pirámide sigue intrigando a arqueólogos y aficionados por igual. Una de las teorías más fascinantes es la propuesta por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin, quien sugiere que la pirámide fue construida utilizando una rampa en espiral interna, lo que permitiría transportar los bloques de piedra hacia arriba a medida que se construía la estructura. Esta teoría ofrece una explicación plausible para la construcción de la pirámide sin necesidad de recursos masivos o tecnología avanzada. Pero más allá de las teorías y especulaciones, la Gran Pirámide de Giza sigue siendo un monumento impresionante que atrae a millones de visitantes cada año. Su tamaño imponente y su intrincada arquitectura nos recuerdan el ingenio y la creatividad de una civilización antigua que dejó un legado perdurable en las arenas del tiempo. ¿Listo para una aventura única? Continúa viendo para descubrir lo que hace a estas maravillas del mundo tan especiales. Suscríbete para más contenido emocionante, da like si te ha impresionado y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. 4. Continuamos nuestro viaje por las maravillas del mundo con un destino que evoca el esplendor del Imperio Romano, el Coliseo de Roma. Este imponente anfiteatro, construido en el siglo I d.C., es uno de los monumentos más emblemáticos de la historia antigua y un testimonio de la ingeniería y el arte romano. Con una capacidad para albergar hasta 80.000 espectadores, el Coliseo fue el escenario de sangrientas batallas de gladiadores, recreaciones de famosas batallas y otros eventos públicos. Su diseño innovador, que incluye una serie de pasillos y túneles subterráneos, permitía una rápida entrada y salida de los espectadores, así como la rápida preparación de los eventos. Pero más allá de su uso como lugar de entretenimiento, el Coliseo también tiene un significado simbólico en la historia de Roma. Representa el poder y la grandeza del Imperio Romano, así como su capacidad para controlar y entretener a las masas. Aunque hoy en día solo queda una fracción de su estructura original, el Coliseo sigue siendo un símbolo perdurable de la grandeza de Roma y una de las atracciones turísticas más populares del mundo. 5. Desde la majestuosidad del Coliseo Romano, nos trasladamos a la lejana India, donde se encuentra una de las estructuras más hermosas y emotivas del mundo, el Taj Mahal, construido en el siglo XVII por el emperador Shah Jahan, en memoria de su esposa fallecida. El Taj Mahal es un monumento al amor y a la devoción. Con su distintiva cúpula blanca y sus elaborados detalles arquitectónicos, el Taj Mahal es una obra maestra de la arquitectura mogol. Su construcción requirió el trabajo de miles de artesanos y obreros, así como la importación de materiales de todo el mundo, incluyendo mármol blanco de Rajasthan, jade de China y turquesa de Tíbet. Pero más allá de su belleza estética, el Taj Mahal también tiene un profundo significado espiritual y cultural para el pueblo indio. Es un símbolo de la rica historia y la diversidad cultural de la India, así como un recordatorio de la importancia del amor y la familia en la sociedad india. 6. Desde el esplendor del Taj Mahal nos dirigimos ahora a la selva mexicana, donde se encuentra una de las pirámides más impresionantes del mundo, Chichen Itza. Construida por la civilización maya en el siglo VI d.C., Chichen Itza es un testimonio del ingenio y la habilidad arquitectónica de los antiguos mayas. Con su distintiva pirámide de Kukulcán, así como sus numerosos templos, palacios y observatorios, Chichen Itza es un centro ceremonial y astronómico de gran importancia histórica y cultural. Su diseño arquitectónico único, que incluye escalinatas talladas con figuras de serpientes y un juego de luces y sombras que marcan los equinoccios, demuestra la sofisticación y el conocimiento de los antiguos mayas. Continuamos nuestro viaje por las maravillas del mundo moderno, con una estructura que encarna la belleza y la espiritualidad de la civilización antigua, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. Esta majestuosa estatua de Jesucristo, ubicada en la cima del Monte Corcovado, se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad y una atracción turística imperdible para millones de visitantes cada año. Con una altura de 30 metros y una envergadura de 28 metros, el Cristo Redentor domina el horizonte de Río de Janeiro, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. Pero más allá de su impresionante tamaño, esta estatua también tiene un profundo significado espiritual para los habitantes de Brasil y para los millones de fieles que la visita en cada año. No te pierdas la oportunidad de explorar más contenido fascinante. Suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos y déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.